Tenemos entrevista esta semana, una entrevista de lujo y que os va a gustar mucho porque vamos a hablar de buenos vinos, de buenas bodegas. Se trata de don Rafael García, que es el director de una de las magníficas bodegas que se trata de Pago, de Tarsus. Y él nos va a hablar, lo conocimos hace muy poquitos días y tuvimos también el placer de desgustar tan deliciosos vinos en el festival de Fus Ansan, en este día que se presentaban los vinos junto con el torneo de gol. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a don Raúl García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Raúl? Muchas gracias, muy bien. Bueno, fue un placer para nosotros este festival de Fus Ansan, de conocer cosas tan exquisitas y bueno, darlas a conocer también a todo el público, a todas las personas que acudieron a esta cita. Me imagino que habrá sido también para vosotros satisfactorio. Muchas personas habrán pasado por vuestro stand y le habréis dado a desgustar esos exquisitos cardos. Pues sí, la verdad. El hecho es que venir siempre a Málaga y a Marbella es un placer. Y si es para presentar nuestros productos, nuestra bodega, algo en lo que estamos tan orgullosos de cómo lo hacemos y de cómo los resultados, pues siempre es un placer. Aunque venir simplemente de vacaciones aquí también es un placer. La verdad es que hoy también estás aquí para que expliques a todos nuestros telespectadores y a personas interesadas en el mundo de los vinos, para que expliques un poquito más sobre la bodega. Nos expliques, pues has traído una botella que a mí me encantó. Me acerqué a ella porque me llamó mucho la atención el embotellado, el etiquetado y luego ya, pues ya puesto en boca, pues ya que te voy a decir que tú no sepas que tú conoces mejor, que pueda conocer yo y nadie, ¿no? Cuéntanos un poquito la ubicación de esta bodega, dónde está situada y la característica de su suba, de su viñedo y la conclusión que es esa botella y otras que tenéis vosotras también. Bueno, pues esta es una pequeña bodega, es un pago que está ubicado en Requena, que es provincia de Valencia. Es un pago pequeñito en el que tratamos de hacer cosas de producciones limitadas, pero de mucha calidad. Y nuestro principal producto es el cava. Como sabéis, pues la de o cava está en Barcelona, pero hay ciertas zonas fuera de Cataluña donde también se puede elaborar cava y Requena es una de ellas. Y bueno, nuestro principal producto es el cava y como tú dices, por la etiqueta y por demás, siempre hemos tratado de identificarnos, de tener una personalidad propia. En un sector del vino que hay tanta gente que hace buenos vinos, pues tener algo distinto es complicado. Y nosotros, el objetivo de nuestra bodega es siempre ese, ser original, ser innovador. Se puede ver en las etiquetas y se puede ver en la forma de elaborar nuestros productos, nuestros cava. Los cava, ¿no? Que lo que tiene, tiene rosados, blanco o es solamente cava. Tenemos tintos blancos, pero de tintos solo tenemos una producción anual de 50.000 botellas. Es en cava donde hacemos un volumen mayor. ¿Tenéis el extranjero o solamente al ser demasiado grande se queda aquí, se queda en la tierra? Pues Pago de Tarsis tiene un mercado nacional importante, pero hace dos años iniciamos el camino de la exportación. Y en dos años estamos ya presentes en 18 países, en América, Asia, Europa, con lo cual poco a poco vamos creciendo un poquito más. Y tenemos otros cava, como es nuestro Carlota Suria Brunature, que compramos uvas y que hacemos un volumen mayor. Y bueno, como te explicaba antes en lo de tratar de ser un poco distinto al resto de las bodegas, también tenemos un cava que se llama Tarsis único, que es único porque está elaborado con una variedad que es la bobal, que es la típica de nuestra zona y que no existe ningún otro espumoso de esa variedad. Por lo tanto es otra forma también de distinguirnos del resto de... ¿La estrella cuál es? ¿El que estás mencionando ahora o el brú que mencionabas ahí? Bueno, el Carlota Suria Brunature fue mejor que la de España en 2005 y es el producto que tira de nuestra bodega, es el que más rotación nos da, el que más se vende. Pero el más especial, por decirlo así, es el Tarsis único, que es el espumoso, que no se puede llamar cava, porque la bobal no es una variedad autorizada por la de o cava, pero como te digo es... Es o de la característica de un cava. Es exactamente igual que un cava, más bien es muy parecido al champán, porque la bobal es una uva tinta y es como el pinot noir francés, es decir, de todos nuestros cabas es el más cercano, el más próximo a lo que sería un champán. La verdad que es muy curiosa la bodega, yo he visitado algunas de ellas y me ha llamado mucho la atención porque a veces cuando estamos tomando una copa, pues sí, somos exigentes y nos gusta ver, apreciar todos esos sabores de tantos años que lleva, ¿no? Pero no pensamos la cantidad de personas, de personal que hay trabajando en una bodega y el trabajo que es de mirarla, remirarla, de ir viendo el proceso, es un trabajo inmenso, ¿no, Raúl? Sí, así, bueno, quiero decir, hay bodegas y bodegas, nosotros a nuestros viñedos les damos un cuidado muy especial. Nosotros somos un pago precisamente porque los viñedos están alrededor de la bodega, es decir, es una labor diaria el ir a ver las viñas, el ver en qué estado se encuentran, por ejemplo, ahora están cercanas ya a la vendimia, pero como este año ha sido un poquito extraño, todavía no ha madurado todavía, entonces para mediados de septiembre imagino que vendrá la vendimia. ¿Sabéis ya más o menos si eso va a ser una buena cosecha? Pues ha habido complicaciones porque ha habido mucha agua durante el invierno, pero está madurando de una forma lenta, progresiva y creo que va a ser una buena cosecha. Raúl, ¿has traído una botella que esté desde primera hora, desde que ha llegado, se ha puesto ahí para que lo puedan ver todos nuestros telespectadores y esté un poquito haciendo decoración en este plató. Si quieres hablar de ella específicamente, de la que está aquí decorando el programa, pues me gustaría hablar de ella y también ya que no podemos ahora mismo, no sé, hacer probar nuestros telespectadores qué gusto tiene, qué sabores, cómo da en boca. Es un retorno para la televisión. Como una cata para que más o menos se pueden hacer ideas, ¿no?, de qué estamos hablando. Bueno, pues este es un producto, es un cava que se llama Pago de Tarsis Brut Nature. Nosotros solo hablamos Brut y Brut Nature, es decir que este es un cava completamente seco, sin nada de azúcar. Está elaborado con macabeo y parellada. Y, bueno, lo más significativo, tiene 18 meses en rima. Quiere decir que está en la botella durante 18 meses con las levaduras. Y es importante también el detalle de la etiqueta, porque la etiqueta es la cerámica. Y a veces nos hemos planteado el hecho de quitar ese, porque es más costoso y demás, pero muchas veces, y a algunos de nuestros telespectadores también la recordarán precisamente por eso, por la etiqueta, porque es de cerámica. La etiqueta, más costoso, como máscaras, ¿no?, es muy bonito, es muy original. El símbolo es... Muy especial, a mí me encantó, ¿no?, cuando la vi por primera vez. El símbolo es Medusa. Medusa. Medusa, que es un personaje clásico, es una princesa tartesa, que fue convertida en un monstruo que cuando la veías te quedaba de piedra. Y, bueno, tiene cierta conexión con el nombre también de nuestra bodega, y lo que pretendemos es eso, que cuando lo pruebes te quedes de piedra. Es increíble, realmente yo lo he probado, y es realmente excepcional. Vamos, no sé, a conocer un poquito dónde está vuestra distribución aquí en Marbella. ¿Tenéis algún punto de venta donde podamos encontrarla? Porque ya dentro de unos meses ya estamos preparando para las navidades. En verano también apetece mucho este tipo de bebida fresquita, refrescante, espumoso. Es a mí, por lo menos, lo que más me apetece en esta época, y, por supuesto, en Navidad. En Navidad nos falta en una casa, un buen cava, para recibir a los familiares y a los amigos. Entonces, sí me gustaría, ¿qué punto de referencia tenéis? Concretamente aquí, en la Costa del Zor, en Marbella, en San Pedro de Arcántara. Pues nosotros en esta zona, en toda la provincia de Málaga, contamos con la inestimable colaboración de un gran distribuidor de esta zona, que es Narbona Solís. Con ellos vine a hacer la colaboración esta para el club de golf, era Sun of Food. Y, bueno, ellos están en toda la zona, es decir, probablemente en muchas tiendas, en muchos restaurantes, podréis encontrar productos nuestros. Porque, ya te digo, es un gran distribuidor que se mueve muy bien por toda la zona y conoce perfectamente la restauración. Pues estupendo, esperemos encontrarlo. Y quiero hacerte una botella de un exquisito cava, o de estos vinos, de esta increíble bodega. ¿Tenéis una página web que podamos tener más información acerca de ella? Sí, es www.pagodetarsis.com Tarsis, un poquito complicado de escribir. Bueno, pero la ponemos en pantalla y así podéis tomar nota. www.pagodetarsis.com Pues ya sabéis, anotad la página que está puesto aquí en pantalla y podremos tener más información, toda la información que queráis, sobre todo a los amantes del buen vino. Pues muchísimas gracias a don Raúl García, gracias por estar aquí en este plató. Espero que vengas cuando quieras a presentarnos otra variedad de la nueva cosecha. A ver, que nos cuente qué ha salido, cuál ha sido el resultado final. Y ha sido un placer para nosotros poder conocer esta exquisitidad y darla a conocer a todos nuestros telespectadores. Gracias. Un placer es mío y muchas gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.